En este vídeo vamos a aprender cómo publicar una entrada a nuestro blog de MestraCasa en Twitter. Para ello lo primero que haremos será acceder a nuestro blog. Y dentro de este vamos a seleccionar cuál de las entradas que tenemos publicadas queremos pasar a Twitter. Una vez la tenemos seleccionada, hacemos clic en subtítulo. Nos aseguramos de que realmente sólo se ve esta entrada y copiamos la dirección web. Una vez ya hemos obtenido la dirección web, nos vamos a Twitter. Nos validamos con nuestro usuario y contraseña. Y ahora vamos a publicar nuestra entrada de blog. En este caso le voy a decir que no quiero recordar la contraseña. Hacemos clic en qué está pasando. Y aquí directamente ya podríamos pegar la dirección de nuestra entrada de blog. Este último carácter lo podemos eliminar porque no hace falta. Y aquí es donde podríamos poner el texto que acompañará a nuestro enlace. Por ejemplo, podríamos poner presentación. Pon el instituto por las nubes. Arroba de almohadilla. Vamos a poner un hashtag. Y es el caminas. Podemos poner también el hashtag de las jornadas. Y el hashtag, por ejemplo, FP. Además podríamos coger e introducir una imagen. Hacemos clic, vamos a imágenes y vamos a coger esta de aquí y ya acompañaría nuestro Twitter. Como nos queda algo de espacio, voy a poner que hice esta presentación con mi compañero. Una vez ya tengo el tuit preparado, hago clic en el botón tuitear. Y vemos que ya nos aparece. Muchas gracias. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.